Este domingo 13 de noviembre se llevará a cabo una marcha masiva en contra de la propuesta de reforma al INE impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos personajes políticos, intelectuales y empresarios se han posicionado al respecto. Hoy la democracia en México se encuentra peligrosamente amenazada. El gobierno pretende una contrarreforma que afectaría enormemente al INE y tal vez incluso lo liquidaría. El INE no es un cúmulo de nombres, es un grito vivo por las libertades que anhelaron quienes nos antecedieron y que no estamos dispuestos a perder. Yo defiendo al INE por lo que representa para nuestro México, porque es el resultado de la lucha por la democracia de valientes hombres y mujeres que trabajaron por México. Estoy convencido que la iniciativa presentada atenta en contra de la libertad y la democracia, además de que pone en riesgo la próxima elección presidencial. Estamos en un momento crítico para el futuro de México. La reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador y su 4T es verdaderamente una mierda, bueno, una aberración para decirlo bonito. Más allá de no tener forma ni fondo, es un verdadero riesgo para la vida democrática tal como hoy la conocemos. Este domingo es la marcha para proteger al INE, para cuidar al INE, para decirle a los políticos que el INE no se toca, porque es nuestro, es de los ciudadanos, es el que garantiza tu derecho y el mío para votar libremente en las elecciones y escoger a quienes nos gobiernan. Es un derecho fundamental, pero no es gratuito. Hay que cuidarlo. Nos costó muchos años construir el sistema electoral y a la autoridad que se encarga de ello. Por eso hay que ir a la marcha. La democracia en México enfrenta una brutal embestida por parte del gobierno y sus aliados al querer imponer una reforma electoral regresiva que, de aprobarse, se perderían derechos y libertades, así como la posibilidad de lograr tener elecciones libres y democráticas. Y eso se llama dictadura, aunque desde Palacio Nacional digan lo contrario. Un grupo de organizaciones civiles lanzó la propuesta de movilizarse para defender al INE. No es para menos. El mandatario plantea cambiarle el nombre, quitarle el padrón electoral para entregárselo a la Secretaría de Gobernación, desbaratar su servicio profesional de carrera, sepultar el federalismo eliminando los órganos estatales y acabar en los hechos con su autonomía al asegurar la elección de consejeros sometidos al Ejecutivo. Es preciso que la sociedad tome las calles y se haga escuchar. La marcha del 13 de noviembre, que se va a replicar al menos en 30 ciudades, no tiene dueño. Es horizontal y abierta para que todos la hagamos nuestra y la convoquemos, como de hecho está sucediendo. Hoy nuevamente López Obrador ataca a la oposición. Nuevamente ofende y violenta a quienes nos vamos a manifestar en paz el próximo domingo 13 de noviembre. Mire, señor presidente, no solamente desaloje el Zócalo, también desaloje Palacio Nacional, porque en 2024 se van. Quiero decirles que como senadora de la República, mi voto está comprometido para defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral y el que sus órganos de gobierno se elijan de manera independiente, tal y como lo establece la Constitución General de la República actualmente. Así votaré, pero además con ese espíritu acompañaré a esta gran movilización ciudadana. Por eso es que las invito y nos veamos este próximo domingo, domingo a las 10 y media de la mañana, para defender al INE, de esa manera defender la democracia y seguir avanzando en una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, en donde reconozcamos la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy el gobierno de Morena pretende ganar con trampas lo que sabe que no va a poder ganar en las urnas. Quiere cancelar la democracia, que tu voto no cuente ni se cuente y que el secretario de Gobernación sea el encargado de los procesos electorales. O sea que quiere que quien organice las elecciones presidenciales a gobernador, a alcaldes, a diputados y senadores sea un empleado suyo. Yo te pido a ti ciudadano, a ti joven, a ti mujer, a ti campesino, a ti trabajador, a ti empresario, a ti profesionista, a ti sindicalizado, a todas y a todos les pido que en esta ocasión no cedamos ni un ápice. No puede ser tocado el INE ni con el pétalo de una rosa. ¿Quién iba a decir que ahora el que pedía democracia a los cuatro vientos es quien anda entrándole al juego sucio con esta tramposa propuesta? Te pido que hagamos equipo para que no nos roben la democracia que tanto nos ha costado construir. Es ahora o nunca. El INE no se toca. Bueno, ojalá la reforma que pretende el presidente en términos constitucionales y en materia electoral no prospere. ¿Por qué? Porque en primer lugar destruye buena parte de lo construido en materia electoral que ha permitido la convivencia y la competencia de la diversidad política. Las evidencias están para quien quiera verlas. Desde hace algunos años, desde que el IFE INE se hace cargo de las elecciones, tenemos auténticas elecciones. Y quien decide quién gobierna y cómo se integran los cuerpos legislativos son los ciudadanos votando. Y el Instituto ha hecho una labor muy buena junto con los institutos locales. Por ello creo yo que por defender nuestra precaria democracia, por defender al Instituto Nacional Electoral, la reforma que propone el presidente no debería de pasar. Y el Instituto hach Saturno en febreroa de ?? Y el Instituto hach Shores y des 500 días, el Instituto hach Andrés dellictough de ?? Y el Instituto hach Y des 500 días, el Instituto hach Y des 700 días, el Instituto hach York.